Hola, soy Jorge Picón. Con el vertiginoso avance de la tecnología y la velocidad de la información vienen grandes maravillas y grandes males. Uno de estos problemas es la masificación de las estafas por la internet. Hablemos de esto. ¿En qué consisten estas estafas? Obviamente todo esto precede a la etapa tecnológica del internet. Existía esto de hace muchísimos años, que eran las estafas piramidales o esquema Ponzi. ¿Por qué piramidal? Consiste en algo muy simple. Determinadas entidades ofrecen grandes retornos a algunos inversionistas. ¿De dónde vienen esos retornos? Del dinero que tú mismo le das a estas entidades. Luego empiezan a captar más inversionistas y cogen el dinero de ellos para seguir pagando grandes rentabilidades. Llega un momento en que el globo explota y evidentemente no pueden seguir pagando estas rentabilidades. En el Perú se han presentado grandes casos de este esquema piramidal. En los 80 existió el caso de Refisa y el caso Claver, en el que se perdieron cientos de millones en el Perú. Durante la década del 90 se generó el gran caso en Estados Unidos del caso Mao, en el cual se perdieron miles de millones de dólares bajo este mismo esquema. Habiendo sido casos tan conocidos estos, uno se pregunta por qué la gente sigue cayendo. La razón es muy simple. Los analistas señalan que estos esquemas se van a repetir siempre porque atacan la codicia de la gente, la necesidad de querer dinero fácil. Hay una frase que dice que el hombre es el único animal que tropeza dos veces con la misma piedra. ¿Qué ha pasado con la internet? Las estafas han crecido exponencialmente. Motivos muy simples. En los 80 y en los 90 estas estafas requerían locales físicos. Se podía andar solo en determinadas ciudades o países. No era posible que de la India me vinieran a estafar aquí a Perú. No con estos esquemas por lo menos. Hoy día con la internet todo se ha masificado. Puedes transferir dinero de tu celular. Puedes ofrecerte desde cualquier punto del mundo inversiones en cualquier punto del planeta en cosas que tú ni siquiera conoces. Y en eso consisten las estafas. En diversos blogs y portales se están anunciando distintos tipos de inversiones en las cuales te hablan de grandes rentabilidades, de personas supuestamente expertas en algo y tratan de atraer tu atención muchas veces usando algún personaje conocido. Las bases de estas estafas son las mismas. Explotar tu codicia y aprovechar tu falta de conocimiento en la materia en la que estás invirtiendo. Como comentamos en la cápsula de fake news. La internet no está regulada. La información que pasa ahí pasa sin ningún tipo de control. Y eso genera que las estafas estén a la orden del día. En este momento están rondando dentro del Perú tres estafas que tienes que tener cuidado. Una en la que se vaticina un colapso financiero el 12 de enero del 2019. En el Perú específicamente. Obviamente esto es una estafa. Segundo se habla del Bitcoin Revolution que es otra estafa. Y tercero se ofrece pensiones en otros países europeos que tú puedes disfrutar por el hecho de ser peruano. Tienes que tener claro que el dinero fácil no existe. Es importante que lo tengas claro porque todos estos esquemas explotan tu falta de conocimiento y tu codicia. La autoridad americana está preocupada por esta materia. Ya han detectado siete cripto estafas solo en el 2018. Ya han anunciado que se estiman pérdidas por 3 mil millones de dólares. En el Perú la autoridad peruana no nos está informando. Tenemos que estar atentos. Estas estafas por internet explotan tu codicia y tu falta de información. Es importante mantenerse informado. Comparte este vídeo y síguenos en redes sociales. ¡Gracias!